Está circulando Acuaprados Amigos, tomen agua, pero de agua, de Acuaprados que es tan limpia y pura como un cristal Ustedes saben, están en el centro comercial Galerías de Prados del Este y su número 04143913637 de Acuaprados Bueno, vamos a saludar a la señorita Erika La señorita Erika ya está conectada con nosotros para este Está circulando, amigos Vamos entonces a arrancar Muy buenos días Mujer, ¿cómo te portas? ¿Cómo te va? Buenos días, hombre ¿Cómo andas? ¿Cómo amaneces? Pues aquí guapeando y bregando como siempre, como tú sabes Muy bien Muy bien, Mingo, muy bien Como debe ser Bueno, un saludo también a todos nuestros amigos Y Mingo, no sé, revisaba todas las informaciones No sé si deberíamos comenzar por algo que ayer fue noticia y fue tendencia El incendio que hubo en la azotea de la sede principal del Saime Ajá, sí Bueno, comenzaron a circular las fotos de cómo se incendía humo saliendo del edificio principal ubicado en el centro de Caracas del Saime Pero todo quedó aclarado Se trataba de un nuevo trabajo de asfaltado, según me explicó Pizcaíno Que estaban realizando en la sede para evitar las filtraciones Sin daños materiales, sin daños que lamentar Para tranquilidad de todos quienes pudieran pensar que tenían sus documentos allí todavía en espera Claro Recuerda que hay mucha gente esperando por sus pasaportes, Mingo Hay mucha gente, hay un rezago, ¿no? Como hablan Hay un rezago importantísimo en la entrega de los pasaportes Más que la prórroga, entiendo, sale bastante rápido Y que se tarda muchísimo en la renovación del pasaporte Entonces ahí podemos ver cómo Catherine nos está ayudando con las imágenes Ahí lo tienen Lo que ocurrió ayer, como te comentaba, bueno, según el director del Saime Se trataba de trabajos de asfaltado para evitar las filtraciones Que por cierto también, Mingo, es noticia que el Saime envió un comunicado Para las personas que tienen sus documentos en la sede, pero de Parque Central Dicen que hay más de 5.000 documentos esperando ser retirados Entre prórrogas y pasaportes que se encuentran en la sede de Parque Central, ¿no? ¿Será que muchas personas se han ido del país? Por eso no retiran esos documentos, mujer ¿Y los papeles, hombre? ¿Cómo sales de Venezuela sin el pasaporte? ¿Cómo sales de acá? A menos que te vayas por los caminos verdes Y te vayas por las trochas de la frontera Pero sin pasaporte es imposible salir Pero hacían un llamado Porque publicaron una lista Con todas las prórrogas Y todos los documentos que están Impresos ya y se encuentran en la sede de Parque Central No, lo decía porque a lo mejor tú has salido Con tu pasaporte todavía vigente Has solicitado La renovación, pero te vas Y después no regresas Bueno No lo sé Bueno, sí Es una tesis, pues, ¿no? No lo sé, Mingo Lo cierto es que eso fue parte de lo que ayer fue tendencia Así como también ha sido tendencia Sigue el tema de la negociación en México Los dimes y retes entre Maduro y Estados Unidos ¿Viste la reacción de Estados Unidos a las palabras de Nicolás Maduro? Sí, cómo no Exacto Recuerda que Nicolás decía que él estaba muy dispuesto A que incluso volviera el embajador de Estados Unidos a Venezuela Y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países Pero Estados Unidos le comentó El Departamento de Estado decía Mira, pues nosotros lo que queremos son discusiones sinceras con la oposición Que ustedes se centren Que ustedes se centren en discusiones sinceras Porque además Nicolás Maduro acompañaba su petición Sin dejar a un lado las ofensas y los insultos que suele utilizar A la hora de referirse a Estados Unidos Entonces Estados Unidos reacciona Dice, no quiere implicarse en este momento Lo único que espera son discusiones sinceras De Nicolás Maduro con los opositores Con los opositores políticos Para restaurar la democracia Y lograr una solución negociada A la crisis que padecemos en el país Pero ellos siguen haciendo lo suyo, mujer Porque fíjate que interesante La movida de la Asamblea Nacional Chimba de Maduro Ayer hubo sesión en la Asamblea Nacional Y ellos aprobaron Hicieron el parapeto Pues de aprobar El texto Del memorándum De lo que se firmó allá en México Y entonces lo traen acá Y entonces ahí hay una Hay una parte interesante Con respecto a lo que significa El reconocimiento de una institución Que es la Asamblea Nacional de Maduro Que toma el tema como sustantivo acá Y lo hace suyo Además para colocarlo en el historial De la Asamblea Nacional Allí está operando un reconocimiento intrínseco A la Asamblea de Maduro Quieranlo o no Así es, tienes toda la razón Que incluso por allí veían una de las noticias Cómo insisten algunos analistas políticos En asegurar que esto Está dejando muy en la sombra A Juan Guaidó Y entonces ahorita Con lo que estás comentando Pues efectivamente La Asamblea Nacional Del régimen de Nicolás Maduro Adquiere Bueno, se empodera Un peso Claro, claro Y lleva la batuta En cuanto a todo este tema De la negociación Pese a que recordemos Que fueron suspendidas O la próxima reunión Va a ser en los primeros días de septiembre Del 3 al 6 de septiembre Lo cierto es que Fíjate Ellos Ellos siguen Siguen llevando la batuta Amigo Yo creo que ellos Aún cuando A lo mejor fue El trato El acuerdo al cual llegaron Que tenían que ser herméticos En cuanto a lo que se hubiese negociado Y solo mencionaron Estos 7 7 acuerdos Que ambos grupos fijaron Y que ambos grupos Estuvieron Estuvieron de acuerdo En aceptar Pues mira La Asamblea Nacional Se aboca A ser como el vocero De estas negociaciones Mingo Yo lo siento a ellos Bastante empoderado Sí ¿Qué has averiguado tú Mujer De un señor de nombre Jorge Nóbrega Será familia De Tobías Nóbrega Tú te debes acordar De ese flamante ministro De Chávez Empezando Chávez De ese economista Que aquí era muy consultado Tobías Nóbrega Pues Déjame decirte Que no he podido Averiguar Si es familia De Tobías Nóbrega Ajá Pero hay una información Que aparece Publicada hoy En muchísimos portales Y es en relación Con una firma Tailandesa Implicada En un caso De sanciones De Venezuela Lavado de dinero Nuevamente Mujer Lavado de dinero Tenemos todo Un prontuario Pero es que Lo que tenemos Es Presupuestos De millones De países De miles De países Que pudieran Vivir De todo Lo que ha sido El monto De la corrupción En nuestro país Pero volviendo A este tema Mingo Resulta que Ahorita que mencionas Este señor Nóbrega Jorge Hay un Hay un Venezolano Es americano Pero nacido en Venezuela De origen venezolano Llamado Jorge Nóbrega A quien detuvieron Este domingo En el aeropuerto De Miami Por estar implicado Es como una trama En donde el señor Nóbrega Le vende Al gobierno De Nicolás Maduro Eso Una espuma Aislante Para sus aviones Supó Y evitar Que los tanques De combustible Explotaran Al ser En momentos De guerra En caso De ser Tiroteados Exacto Para evitar Así Que los aviones Tuvieran que Bueno Ir a A Rusia A recibir El mantenimiento Este señor Nóbrega Vende La espuma A través De su empresa A Chaval Technology Y Pero Le paga Esta empresa Tailandesa Que Según Investigaciones Ha venido Evitando Ha venido Ayudando A Nicolás Maduro Con las sanciones Con el tema De las sanciones Sí Entonces Esta triangulación Luego de Investigaciones Quien resulta Detenido Este domingo Como te comentaba Es el señor Jorge Nóbrega Quien Según Algunos informantes Se jactaba Haber Conversado Con Vladimir Padrino Claro Vladimir Padrino López Y entonces Para concretar Todos estos negocios En donde Bueno Finalmente Como desenlace Se obtiene Su detención Y todo esto Todavía sigue Muy hermético El abogado Dice que es muy Prematuro Con ver Con decir Alguna cosa Al respecto Pero lo único Que se conoce Es que lo detienen Precisamente Por esta venta Que le hace Su empresa Una empresa Que tiene sede Aquí en Miami Al igual que Esta firma Tailandesa Que también Tiene sede En Estados Unidos Para Para esta venta A Venezuela Y Saltarse las sanciones Ningo La verdad es que Mira Se las busca ¿Verdad? Por eso es que Nicolás Maduro Decía En la rueda De prensa Que él ha logrado Que en medio De las sanciones Poner a producir Más al país Con mucho esfuerzo Ha sacado adelante Al país Pues mira Ya vemos Cómo lo logra Y México Está haciendo Un trabajo Fabuloso Para ayudar A Maduro En el tema De las sanciones Bueno Pero el canciller No está diciendo Que no Que México No tiene nada Que ver Que simplemente Es el país Sede Ese señor Puede decir Misa Pero lo que es verdad Es que La ayuda Que le está dando México Y el espaldarazo Para que Le rebajen Y le quiten Las sanciones A Maduro Es impresionante Claro Otra cosa Que también Es importante Mingo Por ahí Hay un problema Con CITGO Sí Hay un detalle Con CITGO Hay un Trabajo especial Publicado por el país La joya de la corona Sí En el que Reseñan Que la joya De la corona Está en riesgo Una vez más Porque eso no es nuevo Sí Sí La verdad es que No es Pero los bonos De PDVSA Y el riesgo De perder La joya de la corona Es el título Del trabajo Que publica el país En donde señalan Que más de Mil millones De dólares En deuda Demitidos Demitidos Bajo el gobierno De Maduro Ponen en riesgo El lucrativo Negocio De refinación De PDVSA En Estados Unidos Sí Que estaba viendo Que han denunciado Están denunciando Hay un estadounidense Que está acusado De pretender Ocasionar una explosión En el palito Y parece que está siendo Torturado Tanto física Como psicológicamente ¿No? Ah caramba Sí Caramba Esto es una información Delicada De verdad Delicada Domingo Bueno No lo sabía Lo que sí Tenía como información Es que el jefe Del comando sur Apoyaba la salida Diplomática En Venezuela Recuerdas Al almirante Craig Faller Que decía Que la corrupción Y la crisis En Venezuela Son los dos Principales desafíos Que enfrentamos En el país Sí Hay otras Hay otras dos notas Rapidito Que tenemos que correr Que no quiero Que se queden por fuera A ver que A ver que sabes tú De esto Ahora tenemos Un hongo negro Aquí Y no sé si Tú también Que eres tan sensible A ese tipo de noticias Lo de la Mamá Del niñito Que murió Del JM De Los Ríos Que no la dejan entrar No dejan entrar Las mamás A esos niñitos Que murieron ahí Y que siguen muriendo Pues ¿No? Así es Mingo Arranco con eso Precisamente Las mamás De los dos niñitos Que fallecieron Recientemente Yagnis Y Winder Fueron al hospital Del niño Ayer hubo Unas protestas De los papás Precisamente De los pacientes Que quedan allí Recordemos Que ya van En lo que va de año Trece niños Fallecidos Por falta De trasplantes Una de las mamás Se fue al hospital También Bueno me imagino Que en respaldo A los padres A los padres Que todavía Vuelven a exigir Que se reactiven El plan de trasplante Y todo esto Que está detenido Desde hace más De cinco años Y a la mamá No la dejaron Ingresar al hospital El vigilante Le dijo No puede entrar Porque su hijo Ya murió Que es realmente duro Y parte de los reclamos Que hacían los padres De estos pacienticos Era precisamente Que ellos Por tener escasos recursos No puede ser Que ese sea El desenlace Que van a tener Sus hijos Es muy duro Es muy lamentable Están exigiendo La reactivación Del programa De trasplante Suspendido Mucho antes De las sanciones Mingo Porque en muchas oportunidades Se excusan Diciendo Que este programa Se suspendió Y Maduro ha querido Enmascarar un poco El asunto Diciendo que todo Es producto De las sanciones Este programa Lleva cinco años Suspendidos Eso es más Para el expediente De la Corte Penal Internacional Pues no digo yo Lo imagino Que sí Y yo me imagino Que sí Y en algún momento Esto tiene que engrosar Ese expediente Porque Porque bueno Vemos el desespero Y yo quiero Quiero hacer énfasis Mingo Que esta no es la situación Que ocurre solamente En Caracas Caracas Y hemos insistido Que es una burbuja Nosotros en Caracas Estamos Con todo lo mal Que está en todos los servicios Nosotros al menos Tenemos algo En el interior del país Es mucho peor Y entonces esto Lo enlazo Con lo que está ocurriendo En Mérida ¿Qué es lo que pasa Con ese hongo negro? ¿Qué es el hongo negro? Ayer el gobernador Es una micosis Que se produce Sobre todo En las personas Que tienen Que están un poco Inmunodeprimidas Pero es un hongo Que afecta Que en este momento Ha aparecido Un poco más Debido a la pandemia Debido a que Las personas Que han recibido El tratamiento Contra la COVID Pues se ven Un poco Más debilitados Digamos Con menos defensa Contra este hongo Que según parece Es una espora No se contagia De persona a persona Sin embargo Pone negra La piel De donde De la zona Afectada Y las personas Tienen unas altas Probabilidades De fallecer De esta enfermedad El gobernador De Mérida Alertaba Que ya estaba confirmado Que era un caso Del hongo negro Que se ha venido Detectando en la India Y se trata De una señora De 50 años Ella está aislada En terapia intensiva Entonces Bueno Lo importante Él exigía Por eso lo ataba Con lo del JM De Los Ríos Él exigía Recursos Vacunación Porque Por supuesto Las personas En medio de la pandemia Esta COVID-19 Que debilita Tanto el sistema Inmune Pues Mingo Te deja Como más vulnerable A estos contagios Ojalá sea La señora Logre recuperarse Y sea solo Este contagio Que sea contenido Aislado Claro Hay un dato Que vamos a meterle El ojo Porque preocupa Estaba viendo Que 21% De los migrantes Venezolanos En 5 países De la región Han sido víctimas De esclavitud moderna Mucho cuidado Con eso Y producto Precisamente De los desplazamientos Y las migraciones Mingo Sí Los venezolanos Que han migrado De Venezuela Ante el desespero Por lograr Mantenerse Y pues Mira Aceptan Son sometidos A unas condiciones Laborales Realmente lamentables Se acabó Se acabó la visita Pero hombre Se acabó la visita Si no nos instalamos Y nos encadenamos Cónchale Si viene ya Genaro Mosquera ¿No? Así es Mingo Es nuestro invitado En el segmento Otro nivel Otro nivel Genaro Mosquera Bueno Entonces mejor No te digo hasta mañana Sino hasta luego Hasta luego Hasta luego Mingo Hasta luego Este se le está circulando Con la señorita Erika Amigos Vamos a identificar Vamos a máster Y en breve Regresamos Enseguida regresamos Por todos los medios Con Mingo